Persiguieron una PICOP elementos de fuerza civil aquí en el municipio de Monterrey, el saldo cinco autos chocados, una persona detenida. Marcela Cuevas tiene todos los detalles. Adelante Marcela. Luis Carlos, buenas tardes, gusto saludarte a ti y a todo el teleauditorio. Así es, esta persecución que se registró en punto de las cuatro de la madrugada, bien lo mencionabas, en la avenida Alfonso Reyes, en su cruce con Río Bravo, ahí en la colonia Bernardo Reyes, en el municipio de Monterrey. En donde, bueno, aparentemente, pues iban persiguiendo a un tripulante que conducía una camioneta Ford F-150 en color blanco. Iban, pues, en persecución por parte de elementos de fuerza civil. Ellos mencionan que, bueno, lo observaron circulando con una arma de fuego, por lo que le hacen ahí el alto. Él hace caso omiso y inicia esta persecución que, pues, se registró desde avenidas del norte de Monterrey y culminó ahí en la calle Río Bravo, en el municipio de Monterrey. Termina luego de impactarse con estos cinco vehículos, dos de ellos son Honda Civic, Nissan Sentra, una Ford Lobo F-150, que es la que tripulaba este hombre que quedó detenido, además de un vehículo Hyundai en color guindo. Este accidente, como ya lo mencionaba, se reportó alrededor de las cuatro de la madrugada. Estuvimos ahí esta mañana platicando con alguno de los locatarios y ellos nos mencionaron que llegaron hasta ese lugar a las cinco de la mañana y todavía, pues, estaba esa movilización y ese acordonamiento por parte de elementos de fuerza civil. A pesar de lo aparatoso de este accidente, bueno, pues, no se registraron lesionados ni por parte del detenido ni tampoco como de los elementos de fuerza civil. Como ustedes pueden observar ahí en las imágenes, una de estas unidades quedó prácticamente encima de esta jardinera ahí en el municipio de Monterrey. Ya después, posteriormente, en una ficha que comenzó a difundirse a los medios de comunicación por parte de las autoridades, bueno, en efecto, se hace mención de este detenido que hasta el momento no ha sido identificado. Es un hombre de mayor edad, es detenido por elementos de fuerza civil y, bueno, es encontrado a bordo de esta camioneta con 30 envoltorios de sustancias ilícitas, un teléfono celular, una báscula, un arma de fuego con un cartucho y 260 pesos en efectivo. Como ya lo mencionaba, esta persecución se registró a las cuatro de la madrugada y culmina ahí en Alfonso Reyes, en su cruce con Río Bravo, en la colonia Bernardo Reyes, en el municipio de Monterrey, Luis Carlos.